Lectura Espiritual para el Jueves de la Segunda Semana del Tiempo Ordinario De las Cartas de San Fulgencio de Ruspe, Obispo Fijaos que en la conclusión de las oraciones decimos Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo En cambio, nunca decimos Por el Espíritu Santo Esta práctica universal de la Iglesia Tiene su explicación en aquel misterio Según el cual El Mediador entre Dios y los hombres Es Cristo Jesús, Hombre también Él Sacerdote Eterno según el rito de Melquisedec Que entró de una vez para siempre Con su propia sangre en el santuario Pero no en un santuario hecho por mano de hombre y figura del venidero Sino en el mismo cielo Donde está a la derecha de Dios E intercede por nosotros Teniendo ante sus ojos este oficio sacerdotal de Cristo Dice el apóstol Por medio de él Ofrezcamos continuamente a Dios un sacrificio de alabanza Es decir, el tributo de los labios que van bendiciendo su nombre Por él, pues Ofrecemos el sacrificio de nuestra alabanza y oración Ya que por su muerte fuimos reconciliados Cuando éramos todavía enemigos Por él Que se dignó hacerse sacrificio por nosotros Puede nuestro sacrificio ser agradable en la presencia de Dios Por esto nos exhorta San Pedro También vosotros, como piedras vivas Entráis en la construcción del Templo del Espíritu Formando un sacerdocio sagrado Para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por Jesucristo Por este motivo decimos a Dios Padre Por nuestro Señor Jesucristo Al referirnos al sacerdocio de Cristo Necesariamente hacemos alusión al misterio de su encarnación En el cual El Hijo de Dios A pesar de su condición divina Se anonadó a sí mismo Y tomó la condición de esclavo Según la cual se rebajó hasta someterse incluso a la muerte Es decir Fue hecho un poco inferior a los ángeles Conservando no obstante su divinidad igual al Padre El Hijo Fue hecho un poco inferior a los ángeles En cuanto que permaneciendo igual al Padre Se dignó a hacerse como un hombre cualquiera Se abajó Cuando se anonadó a sí mismo Y tomó la condición de esclavo Más aún El abajarse de Cristo Es el total anonadamiento Que no otra cosa fue el tomar la condición de esclavo Cristo por tanto Permaneciendo en su condición divina En su condición de Hijo único de Dios Según la cual le ofrecemos el sacrificio igual que al Padre Al tomar la condición de esclavo Fue constituido sacerdote Para que por medio de él Pudiéramos ofrecer la hostia viva Santa Grata a Dios Nosotros No hubiéramos podido ofrecer nuestro sacrificio a Dios Si Cristo no se hubiese hecho sacrificio por nosotros En él Nuestra propia raza humana Es un verdadero y saludable sacrificio En efecto Cuando precisamos que nuestras oraciones son ofrecidas por nuestro Señor Sacerdote eterno Reconocemos en él La verdadera carne de nuestra misma raza De conformidad con lo que dice el apóstol Todo sumo sacerdote Tomado de entre los hombres Es constituido en favor de los hombres En lo tocante a las relaciones de estos con Dios A fin de que ofrezca dones y sacrificios por los pecados Pero al decir Tu hijo Añadimos Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Para recordar con esta adición La unidad de naturaleza que tienen el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Y significar de este modo Que el mismo Cristo Que por nosotros ha asumido el oficio de sacerdote Es por naturaleza igual al Padre Y al Espíritu Santo El Hijo Y al Espíritu Santo Gr bats Y a las relaciones de los otros Cuatro Y el extremismo Gracias.